Hola Bárbara, ¿qué tal? ¿Qué nos vienes a contar hoy? Pues hoy queremos hablar unos minutos del proyecto de ley que está en las Cortes de Castilla-La Mancha de protección de los animales. Hemos detectado unas deficiencias terribles. Este proyecto de ley lleva en desarrollo parte de la Consejería cuatro años. Ya está en trámite parlamentario, es decir, hasta el 20 de junio tienen los parlamentarios, es decir, Grupo Socialista, Ciudadanos y PP, que son los que hay allí, tiempo para realizar enmiendas al texto, es decir, modificaciones. Hemos leído con cuidado todo el texto, hemos preparado sugerencia de enmiendas, hemos hablado con todos los grupos, pero de momento no nos han dado una reunión ni nos han respondido. Entonces, venimos a comentaros todo lo que hemos detectado, lo más grave, para que nos ayudéis, puesto que la ley de Castilla-La Mancha de 1990 va a ser sustituida ahora por esta ley y nos afecta a todos, vivas donde vivas, el padecimiento que vayan a tener los animales de Castilla-La Mancha por tener una ley totalmente deficiente en 2020. Bueno, pues hemos detectado muchas cosas, pero entre ellas un sacrificio cero deficiente, una gestión de colonias felinas que brilla por su ausencia apenas, un control de palomas urbanas arbitrario, así como el tiro de pichón camuflado o más bien a todas luces permitido. Entonces, vamos a ir uno a uno. Sobre el tiro de pichón encontramos una disposición que se va a permitir el tiro de paloma bravía y paloma zurita, se excluye por tanto la codorniz, sin implicar la modalidad de lanzamiento a mano, es decir, se va a poder permitir el tiro de pichón a caja. Ya sabéis que el tiro de pichón se puede realizar lanzándolo a mano, con un tubo o con una caja que se abre desde el fondo de la pista. En fin, todo es lo mismo, tiro de pichón, da igual la modalidad en la que se abra al animal para su disparo. O sea, esto es una vergüenza en la que están intentando agarrar ahora mismo en Castilla-La Mancha, pero también lo han estado intentando hacer en Andalucía y en Valencia, camuflarlo un poco para que parezca menos grave. Pero ¿cómo puede ser? Porque desde 2017 todas las comunidades que han ido renovando su ley han ido prohibiendo el tiro de pichón. Se ha prohibido en Galicia, se ha prohibido en Murcia, se ha prohibido en La Rioja, se ha prohibido en Navarra y también en Baleares. Entonces, esta es la primera atrocidad que hemos encontrado. Parece que las codornices al menos se salvan del tiro de pichón para estas personas. A ver si atienden a los consejos que aboga por la prohibición total del tiro de pichón. La prohibición total, puesto que ha detectado el maltrato que supone. El maltrato que supone la responsabilidad de control en todos los niveles. ¿Y por qué hablamos de que el sacrificio cero no está bien implementado? Bueno, pues empiezan hablando de que sí que es el sacrificio cero, todo muy bonito, no se pueden sacrificar animales de compañía, salvo, bueno, siempre hay excepciones, seguridad ciudadana, salud pública, enfermedades zoonóticas y demás. Y luego dicen que siempre intentará que salgan los animales en adopción, cederlo a protectoras y demás, pero pone después en el artículo... Agotadas todas las vías anteriores. Sí, si no hubiera otro remedio, se podrán tomar medidas de sacrificio. Esto implica que cuando un centro de protección animal se llene, puesto que las protectoras no den abasto, la consejería de los ayuntamientos no hayan hecho campañas para conseguir que no se abandonen animales, esterilicen animales y demás, harán un informecito y se realizará sacrificio en esos centros de protección animal que deberían volver a llamarse, como antes todos conocíamos, perreras, que es donde se sacrifican los animales. Entonces, es como han metido ahí una vía para seguir sacrificando animales. Esto no se ha metido en ninguna de las otras leyes que os hemos comentado que han cambiado de protección animal desde 2017. Porque si tu CPA, tu centro de protección animal se llena, ¿vale? Punto, se llena, no cabrán más, pero tú tienes que conseguir hacer la ley eficaz, hacer que no haya abandono, esterilizar y demás, para que este sacrificio cero pueda ser efectivo. Pero lo que no vas a hacer es tomar la vía rápida de, bueno, se viene al CPA, lo vacío con sacrificio. ¿Eso qué sacrificio cero es? Ninguno. Falta una disposición sobre ayudas que la consejería debería dar a los ayuntamientos, como en otras leyes, para la implementación de las nuevas medidas éticas de la ley, para la consecución de este sacrificio cero. Esa disposición no existe y, por tanto, al no incrementar la dotación de protección animal, ese sacrificio cero no va a llegar a ser. En la dotación económica, muchos ayuntamientos no van nunca, nunca van a querer invertir en protección animal, aunque tengan dinero, ya lo sabemos todos, que el dinero no falta, es solo que se invierte para lo que uno quiere. Entonces, no van a poder utilizar los entes locales a las consejerías. Y luego, sobre los gatos, es una declaración de intenciones. Podrán, pero no realizarán. Sí, sí, efectivamente. No habla del método ni siquiera de captura, esterilización y suelta, como en otras leyes de protección animal actuales. Y, bueno, queda como los ayuntamientos velarán porque los gatos no generen molestias. O sea, que habrá ayuntamientos que no querrán hacer el CES, CER, ahora como se denomina, y todo seguirá brillando por su ausencia en una lucha, como siempre, por conseguir el bienestar de los gatos, que tanto para amantes de los gatos, detractores de los gatos, como para salud pública o el medio ambiente, es el control ético integral de las colonias felinas. Y el siguiente punto que habíamos detectado... O la captura urbana, que dice que los ayuntamientos también podrán realizar métodos de control no cruentos, si bien dice podrán, no realizarán. De nuevo, para la gestión de palomas urbanas, pero recordemos que no solo hay palomas, lo que se gestiona, pero principalmente palomas podrán. Eso es una declaración de intenciones. Podrá, sí, muy bien. ¿Y qué? Entonces, ni siquiera para qué te molestas en articularlo. En conclusión, que es una ley que viene con la perla del tiro de pichón, tenemos que entre todos conseguir que se enmiende y que se prohíba el tiro de pichón en todas sus versiones. Que el sacrificio cero sea real, que haya ayudas económicas y que la captura urbana se haga como dice la ley. Es decir, tú no puedes sacrificar aves urbanas porque a ti te apetezca llenar los bolsillos de control de plagas. Porque son faunas silvestres y esto no se puede hacer así. Tiene que haber muchas excepciones y muchos informes científicos para poder sacrificar palomas, aunque se haga en todas partes. Entonces, ya está bien de empezar encima a intentar meter irregularidades en las leyes de protección animal. Sí, sobre todo cuando contradicen leyes de orden superior. Entonces, ¿cuál es la llamada a la acción? Pues vamos entre todos a acudir a prensa y vamos a pediros ahora que escribáis a los parlamentarios para que realicen estas enmiendas y nos den la reunión a ser posible y que esta ley que va a afectar a otros animales de Castilla-La Mancha no quede así hasta que tengamos una ley marco que arregle todo esto, esperamos. Pero es muy importante que una ley en junio de 2020 no tenga estas atrocidades, que otra, por ejemplo, puede ser que dicen que los animales de cetrería, es decir, las aves rapaces que viven atadas a un palo con una cuerda... No están en la ley, no están en el ámbito de aplicación. No es un animal silvestre, no, no es un animal silvestre, un animal criado en cautividad que tienes atado todos los días... A él no le aplica el bienestar de protección animal. Entonces, ese tipo de cosas, hay muchas de ellas en esta ley, que además es totalmente novedoso, el resto no están. ¿Por qué? Porque es absurdo. Entonces, por favor, creo que estamos todos de acuerdo en exigirle sacrificio cero real, control de colonias de las feridas mediante cero y bienestar de colonias, stopcatura urbana de palomas urbanas y la prohibición del tiro de pichón y ya que estamos, inclusión en el ámbito de la ley de las aves de cetrería, que esa perlita no sea que viene. Bueno, más cosas que no podemos listar ahora. Bueno, quien quiera este texto está en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla-La Mancha el 2 de junio de 2020 y hay más perlitas en él. Vamos a ver si entre todos podemos conseguir que esta ley, que la anterior ley ha durado 30 años, que no sabemos cuánto va a durar hasta que salga la ley Marco, quede lo mejor posible porque los animales de Castilla-La Mancha van a sufrir las consecuencias. Gracias. Gracias. Gracias.